Barinas TV, tu televisora regional. No seas responsable por los conceptos emitidos en el presente programa. Barinas TV. Tu televisora regional. Hoy, miércoles 19 de julio. Programa totalmente en vivo para todos los que nos siguen los lunes y los miércoles. Ayer tuvimos un programa especial con el ciudadano alcalde del municipio capital, Rafael Paredes. Y hoy continuamos con nuestro horario habitual. No sin antes hacer nuestro editorial de todas las ediciones de nuestro programa. Insistimos. Insistimos e insistimos. El problema de la basura. El problema de los desechos sólidos. El problema de la basura llegó a punto de convertirse en un problema de salud en el municipio capital. Se vio en muchas áreas de nuestra, sobre todo en las parroquias centrales, vertederos improvisados de basura. Y allí, mucha gente sufriendo por el impacto de esta acumulación de residuos y desechos sólidos, sufriendo de enfermedades. La cantidad de saburos que se veían en los alrededores de estos vertederos improvisados. Una situación bastante compleja y bastante difícil que estamos enfrentando a los barineses. El ciudadano alcalde del municipio capital, en un primer intento por solventar esta delicada situación, busca, a través de su gestión municipal, resolver tal asunto. Acude a la empresa privada Fospuca, inicia sus labores y vemos una ciudad, en esos días, una ciudad que cambió de la noche a la mañana. Una ciudad que esos vertederos de basura, que esa acumulación de basura, disminuyó y se observaba cómo era el cambio en cuanto a la eficiencia de la prestación de un servicio y los resultados del mismo. Posteriormente, esos mismos días, hubo un gran movimiento ciudadano, referente a las tarifas aplicadas por Fospuca. El alcalde, Rafael Paredes, en un ejercicio de humildad y gerencia, toma las decisiones de que esta empresa no continuara en la prestación de este servicio. A partir de ahí, se han generado y se acentuó un problema en el municipio capital. Sin embargo, el incansable alcalde, el incansable gobierno revolucionario del municipio capital, realiza gestiones y en un acuerdo con la empresa privada GERCON y con la empresa, y con ECODEVA, y con maquinarias y equipos de la alcaldía, emprenden un nuevo proceso en la búsqueda de solucionar este problema. Allí, hoy, Marinas, ve los resultados. Estamos sintiendo nuevamente que el problema de la basura ha ido gradualmente solucionándose. Y hago todo este recorrido y todo este contexto, porque mi liminar de hoy, mi editorial de hoy, tiene que ver con la corresponsabilidad ciudadana que usted, que yo y que todos nosotros tenemos respecto a las labarinas limpias y a las labarinas que nosotros deseamos tener. Si el entorno que nosotros tenemos es un entorno sucio, muchas veces es por culpa de nosotros. Hemos visto cómo en muchas avenidas, en muchas calles y en muchos espacios, depositan basura irresponsablemente y esto, además de afearle a su edad, trae consecuencias que allí se generan los vertederos de basura. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, es un problema suyo, es un problema mío. Tenemos que cuidar la ciudad, tenemos que ser corresponsables. No podemos estar echando basura, botando basura en los lugares no permitidos. Debemos respetar, hago énfasis allí, debemos respetar los días que se le ha asignado y que se ha informado en la recolección de desechos sólidos en las comunidades, en las urbanizaciones, en los espacios, en las avenidas. Tanto las urbanizaciones, los barrios, como el sector comercio, debemos de poner nuestro granito de arena y tributar por tener una labarina más limpia. recordemos, y vamos a entrar en materia legislativa, hay una ordenanza de convivencia ciudadana y allí hay sanciones, para usted, para mí, el que incurra en hechos que estén tipificados allí, serán sancionados. Entonces, que no caigamos en sanciones ni usted ni yo y evitemos botar basura en los espacios que no sean acordes para esto. Dicho esto, pues, terminado nuestro editorial de hoy, quiero presentar a mi invitado, a nuestro invitado, en la tarde de hoy. El equipo de producción de Barinas TV y de este programa en público y en privado se comunicó con un dirigente, un profesional, un joven profesional, un dirigente revolucionario, que ha venido cumpliendo una gran labor dentro del Consejo Legislativo del Estado de Barinas. Ha asumido grandes responsabilidades, como la presidencia del Consejo Legislativo Regional, siendo joven. Pero su preparación y su ejercicio dio muestra de que se podía ejercer este cargo y que esa responsabilidad podía cumplirla. Hoy, preside la Comisión de Contraloría del Consejo Legislativo Regional y la Comisión de Educación de este mismo cuerpo legislativo. es parte del equipo político de la JPSU y está incorporado al equipo político municipal del PSU en el municipio capital. Me refiero, y le doy la más cordial bienvenida, al legislador Luis Hernández. Bienvenido, Luis, al programa en público y en privado. Bueno, muchísimas gracias Franklin, orgulloso y lleno de placer de estar aquí compartiendo contigo este espacio. Grata bienvenida, te lo agradezco mucho. Y bueno, estamos aquí preparados para desarrollar esta entrevista y responder tus preguntas. Luis, para nosotros también es un honor contar contigo, saber que la juventud del Estado de Barínez, que los profesionales jóvenes están asumiendo responsablemente lo que el pueblo le asignó a través del voto. Nosotros, recientemente, estamos terminando desde nuestra última medición de campo de investigación referente al ejercicio legislativo y la valoración de gestión de los legisladores. Allí hay unos legisladores que el pueblo los valora negativamente, pero usted ha sido valorado positivamente. Y eso lo debo reconocer como investigador y lo debo reconocer a través de este medio de comunicación. Pero eso es porque usted ha venido cumpliendo una labor y vamos a hablar de esa labor. Lo primero que le debo comentar es la responsabilidad que usted adquirió ser presidente de la Comisión de Contraloría del Consejo Legislativo. Esa es una de las funciones que son las funciones sustantivas del legislador, hacer contraloría. Y fíjate, hacer contraloría al Poder Ejecutivo Regional es una de las gran responsabilidades. Y yo voy a comenzar con un video que está circulando en las redes sociales que se ha hecho virado. La asignación que se le está haciendo al gobernador para cumplir algunas actividades, algunas obras, como el tramo, el otro tramo del paseo Independencia, el tramo de la avenida que va desde la Adonai Parra hacia la 23 de enero o viceversa y recientemente una cantidad de dólares para la celebración del Día del Niño. Hay allí algunos elementos que el pueblo está reclamando que se está haciendo con los recursos. Háblemos de eso y bienvenido. Bueno, Frank, y mira, fíjate, asumiendo esta responsabilidad como presidente de la Comisión de Contraloría del Consejo Legislativo, es bueno ver y recalcar cada una de esas cosas que tú estás diciendo en este momento y que, bueno, el Ejecutivo Regional destacar primero, lo primero que debemos destacar es que el Consejo Legislativo, el Poder Legislativo del Estado de Barinas no ha cuestionado ninguna de las solicitudes de traspaso ni de crédito adicional al Ejecutivo Regional como algunos personeros de la oposición quieren hacer ver en el Estado de Barinas, bueno, mintiendo a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, diciendo que nosotros, bueno, estamos queriendo torpedear una gestión del Ejecutivo Regional y que, bueno, en su momento hemos aportado todo y cada uno de los recursos, llámese traspaso, llámese crédito adicional para el buen funcionamiento del Poder Ejecutivo. Hablando de ello, quiero hacer mención, tú decías, el tercer tramo de la Avenida Nueva Toruno. Mira, a lo largo de este tiempo, bueno, hemos hecho señalamientos acerca de la ejecución de esta obra, hemos hecho comentarios en pro del buen funcionamiento de esta ejecución, pero sin duda tenemos que ir a lo profundo, a lo que verdaderamente representa esta ejecución de obra y que yo quiero hacer aquí un bosquejo de lo que en realidad es el problema para este tema. fíjate bien, conexión, tú lo decías, conexión de la Avenida Nueva Toruno, perdón, de la Avenida Adonay Parra, 23 de enero. Todos los varineses lo sabemos y hemos recorrido una y mil veces nuestra varina y sabemos que estamos a escasos mil doscientos metros de separación entre una avenida y otra, pero que además tiene una conexión en la parte alta de la ciudad, en la transversal de la ciudad deportiva que conecta donde está la sede de la PDVSA División Boyacá con la redoma de Punto Frej. Les digo a ustedes, señores varineses, ¿cuánto tiempo tardamos nosotros en conectar desde la Avenida Nueva Toruno haciendo el cruce en la sede de PDVSA y llegando a la Avenida Adonay Parra? Escasos dos minutos, Franklin, dos, tres minutos con la fluidez del tránsito vehicular en este sector. Eso te lo dejo como dato porque fíjate, ¿cuál es el uso de esa avenida y cuál es la finalidad de esa avenida en realidad? La conexión de la Nueva Toruno con la Donay Parra viendo nosotros que esta avenida no tiene un hombrillo central deducimos que es para un solo carril porque si vamos a las leyes de tránsito y de funcionamiento vehicular debería haber una separación para que haya fluidez de ambas avenidas. Esperaremos a ver cuál es la funcionabilidad que le dan a esta avenida porque si es una sola vía y supongamos que sea subiendo la Nueva Toruno como desde los barrios de la parte baja de la ciudad a mi jardín Juan Pablo y todo esto que conecta con la parte alta bueno nosotros subimos y si nosotros queremos ir a la parte alta no podemos hacerlo porque en esa vía no hay retorno ahí es una vía de acceso y una vía de receso vehicular y no hay retorno tendríamos que ir a la floresta cruzar en el semáforo de la mencionada urbanización para subir a la parte alta de la ciudad es innecesaria que podemos decir nosotros no hay ningún cálculo ni está sujeto a la planificación urbanística de Varina esa avenida que queremos que podemos decir nosotros bueno esta realización de esta avenida en un principio Frank te comento la finalidad era y mantenimiento ¿verdad? una vía de mantenimiento para la canalización que existe allí que por cierto en los últimos días de lluvia bueno se desbordó tuvo allí unas nacientes se desbordó de lado y lado bueno era una vía de mantenimiento entonces querer hacer ver a nuestro estado de Varina a los habitantes del municipio capital que es una vía para despejar el tránsito vehicular yo creo que deben inventarse otra cosa y hablarle claro a los varineses que ya llevan más del 50% del presupuesto asignado para esa vía y que aún nosotros no vemos además ningún proyecto de alumbrado ni hombrillo ni brocales sino simplemente una pavimentación que no tiene ningún sentido para Varina en ese sentido escuchándolo con mucho detenimiento nos llama la reflexión acerca del estudio que se dio debió hacer previo y de los usos que se le van a dar a este canal de comunicación estamos conversando con Luis Hernández legislador presidente de la comisión de contraloría del consejo legislativo y de la comisión de educación de este mismo cuerpo legislativo vamos a ir a un corte cumplimos nuestros compromisos y regresamos conversando con él y vendrán otros temas porque se le han asignado recursos ciudadano gobernador donde está la plata ya vamos a conversar con él ya regresamos barilas tv tu televisora estamos de vuelta en su programa en público y en privado conversando con el legislador Luis Hernández en el segmento anterior habíamos quedado por allí en el aire referente a la asignación de recursos que se le ha hecho desde después este cuerpo legislativo al ciudadano gobernador y la inversión o el periodo de tiempo que ha durado en realizar estas obras referente a eso Luis venías comentando sobre lo pertinente de esta inversión y el uso que pudiera tener la avenida o el tramo que va desde la 23 de enero a la a la avenida Adonay Par y decíamos sobre la inversión que se está haciendo allí y si el cuerpo legislativo donde usted forma parte le ha negado o no le ha negado recursos al gobernador no bueno en ningún momento lo dije al principio Frank y nosotros hemos tenido toda la disponibilidad y la buena fe partiendo desde la buena fe de bueno la ejecución de cada una de las necesidades obras en función de la necesidad de nuestro pueblo y que al final Barinas y los barineses son los que van a gozar de ese beneficio que retribuye además el presidente Nicolás Maduro a través del presupuesto nacional para la gobernación de Barino fíjate una cosa puntualizando algunos temas en el caso del tramo de la avenida Nueva Toruna solamente en el 2022 se aprobaron más de 14 millones de bolívares para este tramo que para ese entonces estaríamos hablando de de 600 mil dólares mira en este momento esa cifra representa 400 mil dólares a el precio en este momento por eso estamos hablando entre 600 y 200 mil dólares en el 2022 bueno los índices inflacionarios producto de las medidas injerencistas y el bloqueo nosotros sabemos que manejamos muy bien sabemos que bueno ha crecido el precio del dólar en nuestro país pero fíjate año 2022 más de 14 millones de bolívares yo pregunto y comparto esto con la colectividad barinesa usted barines que me escucha usted barines que me ve barinesa que me ve los problemas que aquejan a nuestro estado barino los podemos clasificar aguas hervidas el problema de la basura el problema de la basura la salud ¿ves? seamos seamos nosotros condescendientes y calculemos al precio del dólar actualmente digamos 400 mil dólares con 400 mil dólares estima usted barines que me ve y que me escucha ¿cuántos metros de tubería y de perforación para las aguas hervidas en barinas se hubiese resuelto? o para el hospital racete mira nosotros haciendo el cálculo en función de la comisión y hablando sobre este tema se hubiese remodelado tres veces el quirófano del hospital central del hospital doctor Luis Racete que tanta necesidad que tanta necesidad tiene el pueblo barinés de ser atendido en temas de salud operaciones quirúrgicas de vesícula de bueno llámese como se llame la patología y que es una necesidad de nuestro pueblo y que nosotros o sea y que el gobierno regional encabezado por el ciudadano gobernador tome como opción la creación de una guillotina porque mira fíjate yo la bautizo es la guillotina de Garrido cuando nosotros vamos ahí en el tramo de la Nueva Torú no vemos como ese pase que hay que cruzar la de una y parra completa nosotros no vemos proyección de semáforos allí para esta avenida y yo te aseguro te acordarás de mí que después de inaugurada este tramo bueno las quejas ellos se la van a referir al compañero Rafael Paredes en función de los semáforos que la vialidad pero bueno usted está haciendo un proyecto de vía la culminación de esa vía es responsabilidad del ejecutivo regional nosotros no vemos proyección de alumbrado público en esa vía el hombrillo del que hablábamos está también la seguridad del barinés porque nosotros debemos ser responsables en función de lo que a esto aqueja por otro lado comentarte también el tema del segundo tramo del paseo independencia en junio del 2022 nosotros hicimos la totalización o sea entregamos la totalización del recurso para la finalización del segundo tramo del paseo independencia junio 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 de 2022 hace un año hace un año exactamente y bueno lo que está a la vista no necesita anteojos usted pasa por ahí por la avenida donde hay par y ven el segundo tramo una pared en obra gris allí están ahorita haciendo una ornamenta yo no sé a qué pretenden engañar al pueblo barinés con sembrar tres maticas y poner unas piedritas en un caminito allí si eso si esa obra ya tiene su totalidad y siempre escudándose en que bueno que la inflación nos comió el recurso pero no son tres lochas estamos hablando del dinero que constitucionalmente le corresponde a los barineses y la barinesa y que nosotros allí no tenemos un dueño y señor de lo que pasa en Barinas sino que tenemos a un gerente que bueno yo reconozco la mayoría de los barineses lo escogió a él para gerenciar este estado y para estar al frente del ejecutivo regional pero que asuma con responsabilidad y con trabajo esa valga la redundancia esa responsabilidad que le retribuyó el pueblo a través del voto y que deje de engañar a la sociedad a este pueblo que tanto necesita la atención que tanto necesita el apremio de los gobernantes legislador una de las responsabilidades sustantivas suya como legislador es la Contraloría y además usted preside la misma escuchar detenidamente lo que usted esboza lo que usted expone me lleva a la conclusión de que qué tamaño de responsabilidad tremendo le dio usted ha metido el Consejo Legislativo en la revisión en la facultad que le asigna de hacer la Contraloría de esto porque si es así como se dibuja o si es así como se está diciendo aquí hay muchas cosas que revisar y entonces nosotros los medios de comunicación los barineses estaremos pendientes porque el gobernador tiene que presentar un informe de gestión en algún momento y el tarea de ustedes es hacer la Contraloría y nosotros estar pendientes entonces esperamos que esto venga a suceder y que esa función Contralora se lleve a cabo porque usted está aquí sentado y aquí estuvo también la Presidenta del Consejo Legislativo y nos dijo muchas cosas referentes al uso de los recursos y cómo se estaba haciendo la gestión de Garrido entonces esperamos los barineses que esto nos quede en sal y agua Sí, bueno frankly la responsabilidad en primer plano y segundo el compromiso con el pueblo barinés que es lo principal bueno, yo el 21 de noviembre del 2021 asumí la responsabilidad de ser electo diputado no para unos pocos sino para todo el Estado barina y que cuente esos ciudadanos que me eligieron y los que no pero que nosotros desde el Parlamento haremos valer los derechos de los barinés porque al final esto es una lucha por el colectivo Franklin todo esto que nosotros estamos haciendo no estamos cayendo en señalar por una tendencia política o porque nosotros queramos ver y deslegitimar una gestión sino que bueno lo que está mal hay que señalar y hay que ir haciendo todo un proceso de Contraloría pero más allá de la Comisión de Contraloría del Consejo Legislativo yo le hago el llamado a la ciudad usted que está allí en la comunidad y que hay destinado un dinero para el beneficio de ese gran colectivo usted tiene derechos constitucionales tiene derechos constitucionales al ser Contraloría desde ahí desde el poder popular desde las bases desde su Consejo Comunal desde su comuna desde su condominio si vive en un edificio a estar pendiente pendiente y vista de todos los procesos de ejecución de obra en nuestro Estado Barinas legislador bueno hablamos de su responsabilidad como Contralor pero ahora vamos a hablar un poco sobre la acción legislativa ustedes desde la Comisión de Educación presentó la ley de símbolos del Estado Barinas hablemos de esa ley como van que ya se ha hecho ya se fue promulgada en que fase está bueno Franklin mira fíjate nosotros la ley de bandera escudo e himno del Estado Barinas ya eso está promulgada una ley que está promulgada que establece la función de cada uno de los símbolos y el buen uso y producto de un estudio legislativo de una mora legislativa del 2014 2016 que se hicieron intentos de esclarecer algunos detalles de ley fíjate es muy importante aclarar esto nosotros estamos hablando de detalles de ley de forma de forma de ley porque dice no la reforma de la ley del escudo de la bandera y el himno y la gente bueno pero a cambiar me gusta el himno lo van a cambiar no nosotros estamos hablando de la reforma de la ley para establecer los criterios de uso que son tan necesarios por ejemplo yo le pregunto le he cuestionado al proceso educativo que hemos vivido nosotros en las escuelas y le pregunto a cualquier ciudadano mira cuántas estrofas tiene el himno del estado de harina empezamos a contar con los dedos empezamos a recordarla entonces una dos estrofas y coro bueno en realidad el himno del estado de harina tiene ocho estrofas ocho estrofas y esas ocho estrofas tienen un orden musical ABBA que A significa coro B estrofa B segunda estrofa y A es decir la entonación correcta es coro dos estrofas coro hasta cumplir con las ocho estrofas de nuestro himno del estado harina entonces todas esas cosas las hemos venido copilando con un equipo asesor de la comisión que he designado a la profesora Senaida Gallardo que me acompaña en la asesoría de esta comisión y que hemos visto resultados ya nosotros presentamos un primer informe de la reforma parcial estamos esperando hacer el proceso de discusión de este primer informe y además tenemos planteado para el mes de agosto hacer la consulta general una consulta pública general en todo el territorio barinés que iniciaremos en en el municipio Antonio José de Zuc que vamos a hacer todo el recorrido consultando a las escuelas a las comunidades a los maestros a los músicos a los escultores a los cronistas que nos incorpora todo para esta tarea necesaria porque bueno tenemos que nosotros darle a conocer de su historia a nuestro pueblo barinés y que mejor manera que bueno que corrigiendo lo que haya que corregir en función de la ley de nuestra historia y revisando todos estos documentos que forman parte de nuestro patrimonio regional yo tuve la oportunidad de hacer una investigación sobre la ley sobre los símbolos naturales del estado barinés recuerdo que el legislador Carlos Arturo Hernández presidía el consejo y bueno se hizo un estudio y se logró identificar la percepción que tenía el barinés respecto a a a a los símbolos naturales pero ahora hablar de los símbolos regionales como el himno el escudo me trae una regresión cuando se entonaba el himno del estado barinés en nuestras emisoras a mediodía o en la mañana eso es de alguna manera iba sembrando ciudadanía en nosotros en sentido patrio entonces no sé si eso se irá a retomar hasta qué punto la ley de símbolos del estado pudiera pues fortalecerse desde los medios de comunicación si bueno específicamente se trata de eso Frank de retomar el buen uso porque fíjate te puedo dar un ejemplo de la bandera la bandera del estado harina además de sus tres pabellones tiene un cuadro en el medio verdad y nosotros podemos ver ahí en algunas banderas que es un rectángulo entonces las medidas para utilizar los símbolos no son respetadas el correcto uso del himno en las emisoras y en las televisoras que debería plantearse bueno nosotros al mediodía en la noche en la mañana como tú lo estás diciendo a través de un decreto vamos encaminando la cosa por allí para que a través de un decreto nosotros podamos acudir a todos los medios de comunicación y retomar esta cultura tan bonita pero además bueno destacar algo del himno ahí rapidito para que más o menos tengan noción el poema el totimbre de honor ostentamos en la parte dice y un deseo magnánimo en pos bueno la palabra original es magnífico lo que pasa es que en el gobierno de Luis Herrera hizo el día del himno un día del himno en su gobierno hizo bueno que todos los estados tenían que grabar su himno y hacerlo como decimos coloquialmente mataron a un tigre ahí en la sinfónica nacional lo grabaron con la palabra magnánimo porque bueno un músico pensó que magnánimo se escuchaba mejor en el himno y respetando nuestra historia barinesa y la autoría de este poema que es alto timbre no lo ostentamos decretado en 1911 como nuestro himno regional bien entonces desde el punto de vista de la contraloría pendiente de los recursos desde el punto de vista legislativo presentando leyes pero hablemos rápidamente en lo que caso minuto que nos queda lo político su ejercicio político gestión legislativa y gestión política que está haciendo para fortalecer la revolución bolivariana usted como revolucionario activista del partido socialista unido de venezuela la militancia la militancia lo expresa nosotros el partido socialista unido de venezuela el partido más grande de latinoamérica y bajo un criterio fundamental que son los principios revolucionarios del comandante chávez nosotros estamos allí en la vanguardia circunstancialmente en este momento formo parte de la estructura de la juventud del partido tengo una gran responsabilidad allí con el tema electoral soy comisionado regional de asuntos electorales para la juventud y tengo una tarea fundamental en el equipo municipal del partido y bueno defendiendo en función del criterio lo social y poner por encima de lo individual lo colectivo nosotros esta responsabilidad que asumimos en materia legislativa y algunas otras responsabilidades que hemos asumido en función precisamente del partido y de lo que representa el partido socialista unido venezuela y la conexión directa con el poder popular con la gente con la estructura desde nuestros jefes de calle hasta los equipos políticos regionales que ahí está esa estructura jefes de calle jefes de comunidad jefes de uveche equipos parroquiales equipos municipales equipos regionales y bueno llevando siempre el criterio de quien lidera el partido nuestro presidente orero nicolás maduro el primer vicepresidente de juzgado cabello desde la base de la organización para seguir construyendo lo que necesita el pueblo venezolano y defendiendo las banderas de la revolución bolivariana en todo momento su papel como joven desde su desde su óptica como joven como profesional y como político en pocas palabras tres preguntas rápidamente como ve o como usted identifica la gestión de gobierno del presidente maduro como ve como identifica la gestión del gobernador del estado de señor Garrido y como ve y como identifica la gestión de gobierno del alcalde Rafael Paredes bueno yo veo la gestión del presidente nicolás maduro como un gran reto que ha asumido este hombre verdad de lealtad con el pueblo venezolano a pesar de las vicisitudes que ha tenido el imperio norteamericano que no ha descansado las naciones unidas y estaba la vicepresidenta en la celda defendiendo a venezuela y así ha sido no solo el presidente nicolás maduro él mismo lo ha dicho es un gran colectivo es la fuerza revolucionaria que está atendiendo como lo veo bueno lo veo sólido en la atención del pueblo venezolano en la atención al impacto social que ha tenido esta guerra económica contra venezuela y la tercera es pregunta el gobernador como lo ve rápido como ve al gobernador bueno el gobernador lo veo perdido sin sin denotar cuál es la responsabilidad directa que tiene con los barinesis y para qué lo eligieron y el alcalde del municipio el alcalde del municipio bueno lo dice su eslogan es un hombre humanista está ahí en la responsabilidad del municipio cumpliendo cada uno con cada una de las vicisitudes que se han presentado en nuestro municipio sólido fuerte más unido que nunca muchas gracias gracias a ti franklin a todos ustedes que nos siguen a luis gracias por estar acá a todos los que nos siguen los invitamos para el próximo lunes una nueva edición de su programa en público y en privado por acá por barinas tv tu televisora regional nos vemos el lunes barinas tv tu televisora regional no se hace responsable por los conceptos emitidos en el pasado programa barinas tv ¡Gracias!